Y hablando de cosas pendientes, está la resolución de nuestro juego, la receta incompleta. Hemos dado una serie de ingredientes de los brownies de chocolate blanco y negro. Pero, Juanita, buenas tardes. Hola, buenas tardes Ricardo. Hola, ¿cuál nos falta? 150 gramos de chocolate negro troceado, 80 gramos de mantequilla, 2 huevos, 150 gramos de azúcar moreno, 75 gramos de harina, media cucharada de levadura, de sal, 50 gramos de almendras crudas y 50 gramos de, no 60, perdón, chocolate blanco. De chocolate blanco troceado para que Juanita se vaya a medir láser y se pueda dar ese masaje con vitamina C. Muchas gracias Ricardo, muchas gracias. Gracias a ti, un besazo. Venga. Gracias por participar aquí a todos. Y dicho esto... Te quiero Ricardo, hasta luego. Igualmente. Adiós. Dicho esto, sí que tiene Julio la puerta abierta de este plató para entrar y la puerta abierta de la casa de Carmen y cocinar, prepararnos y enseñarnos a preparar, eso es fundamental, el brownie de chocolate blanco y negro. Ricardo, ¿cómo puede ser que después de cuatro recetas nadie nos haya hecho nada de chocolate? Pero bueno, en esta ocasión, a la quinta va la vencida. Así que hemos buscado a Carmen, una amiga, que va a hacernos un postre, que tiene una pinta. ¿Qué vas a hacernos, Carmen? Brownie con chocolate blanco y negro. ¿Qué ingredientes lleva el brownie, Carmen? Pues el 150 gramos de chocolate negro, 80 gramos de mantequilla, dos huevos, 150 gramos de azúcar morena, 75 gramos de harina, media cucharadita de levadura, media cucharadita de sal, 50 gramos de almendras crudas troceadas y después para decorar, 50 gramos de chocolate blanco. ¿Y cómo empezamos la receta, Carmen? Pues primero, al baño María, hay que derretir el chocolate negro y la mantequilla. Bueno, pues ahora lo que hay que hacer es echar en un cuenco los dos huevos y el azúcar morena. Muy bien, y ahora, ¿cuál sería el siguiente paso? Pues el siguiente paso es hacer la segunda mezcla. Echamos la harina, la medida de la levadura, como dice, es media cucharadita de levadura. Lo que hay que hacer es mezclar la harina con la levadura para que se reparta la levadura en toda la harina. A continuación, le vamos a echar un poquito de sal y después remuevelo un poquito, como tú has dicho, el chocolate blanco troceado. Y ya están las dos mezclas. Ya tenemos las tres mezclas. La de chocolate con mantequilla, la de huevo con azúcar y la otra no me acuerdo, que era harina... Harina, levadura y sal. Y el chocolate blanco. Pues nada, ¿ahora qué queda? ¿Mezclarlo o no? Exacto, entre ellos. Vamos a echarlo todo a la primera olla, que es la de chocolate y mantequilla. Al chocolate. El truco es que vamos a echarlo por cantidades más o menos pequeñas, por ejemplo, así. Y nos vamos a poner a removerlo hasta que no veamos ya la harina, o sea, hasta que desaparezca. Alucinante veamos el chocolate marrón y ya está. Bueno, pues el siguiente paso es coger un molde. Yo en este caso tengo como pequeñas tartaletitas. Y para que no se nos pegue, lo vamos a untar con mantequilla. Bueno, pues ahora echamos en cada molde un poco de chocolate. ¿Hasta dónde, Carmen? Hasta la mitad, porque lleva levadura. Pues ya habéis visto que es sencillito hacer un brownie. ¿Qué nos queda, Carmen? El horno, ¿no? Lo más importante, el horno únicamente 15 minutos. ¿A qué temperatura? A 200. Y lo hemos tenido un ratillo antes precalentando, ¿no? Por supuesto. Pues venga, el horno que estoy deseando probarlo. Venga. A ver, nos queda ya... ¡Uy! Mira, justo. Cero. No haría falta ni decorarlos, pero vamos a hacerlo, ¿no? Bueno, cogemos el chocolate blanco y lo metemos al microondas dos minutos. Hemos aprovechado los dos minutos del microondas del chocolate blanco para desmoldar los brownies. Y ahora ya solo queda el toque final. Sí. Hemos sacado el chocolate blanco. Como todavía tienen los trozos, vamos a ir removiendo hasta formar una pasta. Y después ya decorar. El chocolate blanco, como es muy dulce, es bueno que le echemos muy poquito, porque si no resulta bastante... Carmen, muchísimas gracias por este pastel que nos has hecho. Pues muchísimas de nada. Espero que nos hagas el resto de 49 recetas de chocolate que te quedan. Encantada. ¿Te tomo la palabra? Perfecto. Pues nada, Ricardo, disfrutaréis de esto el viernes, que yo no estoy, así que no disfrutaréis de todas, porque yo pienso probarlo. A ver cuántas dejo para el viernes. Se ha llevado la mitad o más julio a Huelva, porque para trabajar hay que comer, como dice la madre de una amiga mía, a la que le mando un beso. Pero el resto lo tenemos aquí y, José Antonio, si eres tan amable, me gustaría que invitases a nuestros amigos, a Luisa Rosa, a Ricardo, a los espectadores también. Lo que pasa es que todavía, hasta ese punto, la interactividad no ha llegado a la televisión. A ver qué os parece, y tú también, ¿eh, José? Yo también, y tú, ¿no? Y mientras no, porque yo con la boca llena no podría contarle a los espectadores las cosas que tenemos que contarles. Y es que hay una campaña, precisamente hablando de comida, hay una campaña que hoy, ahora mismo, nosotros terminamos en girar la televisión, el reto de UNICEF, que nos lleva hasta el Cuerno de África, donde no tienen la posibilidad ni de brownies, ni de lo más mínimo que hay en alimentación. Por eso, los mensajes al 28028 y las llamadas al 905 82 80 00 son esenciales. Porque hay unos sobres nutricionales energéticos para que estos pequeños, más de 650.000 niños menores de 5 años, hay más de 4 millones de personas en general que están ahí pasando hambre, puedan dejar de pasar esa necesidad primaria y, sobre todo, puedan subsistir un día, porque con un mensaje estamos garantizándole la alimentación para un día a uno de estos seres humanos como nosotros, que no tienen la misma suerte que nosotros y que recordamos aquí con este reto de UNICEF, reparte por favor las pulseritas, eso es. Y mientras yo les digo a todos ustedes que la próxima semana, el lunes, estaremos aquí a las 4 en directo, de lunes a viernes, como siempre, en Gente de Tarde, con más testimonios. Sí, 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 aprovecha, aprovecha. ¿Qué tal, Tocayo? Estupendo. Pero si no lo has probado. Es bueno, pero... ¿Se puede o no se puede probar? Ahora no lo tengo. Les voy a contar, es que los cocinamos el miércoles y a lo mejor están un poquito duros, ¿no? O sí. Están buenos. Siendo dulce, para mí es riquísimo todo. Es lo máximo. Es lo máximo. Venga, vamos a darle, Ricardo. El lunes a las 4, de lunes a viernes, aquí de 4 a 6 menos cuarto, en Giral la Televisión, Gente de Tarde, va por ustedes, muchas gracias. Aquí cada tarde, siempre te traemos testimonios, centurias, entrevistas y sorteos. ¡Está jugado! Transformación. ¿Todo de otra manera? Tengo los ojos de mi abuelo que los paco sí que son que ven a su. ¡BENO! ¡VEMOS! ¡Me quedó mucho! ¡BENO! ¡Aa, dos, tres, cuatro! ¡ Brasil! ¡Gracias! ¡Gracias!